Cada vez que miro en tu alma Puedo decir lo que quieras tú Te conocí y ya me enamoré Porque eres tú lo que yo soñé Ay mujer, como me gustas tú Siempre te quiero más, siempre te quiero más Ay mujer, házmelo otra vez Y así te quiero más, y así te quiero más Yo quiero estar siempre con tu querer Porque me gustas tú, porque me gustas tú Te quiero ver, yo te quiero ver Porque me gustas tú, porque me gustas tú Estoy muriendo de amor Por ti, por ti Estoy pensando en ti Por ti, por ti Y cada vez que yo entro en tu alma Puedes sentir lo que quieras tú Te conocí y ya me enamoré Porque eres tú, todo lo que soñé Ay mujer, como me gustas tú Siempre te quiero más, siempre te quiero más Ay mujer, házmelo otra vez Y así te quiero más, y así te quiero más Estoy muriendo de amor Por ti, por ti Estoy pensando en ti Por ti, por ti Ay mujer, házmelo otra vez Porque me gustas tú Porque me gustas tú Porque me gustas tú Ay mujer, vuélveme lo a hacer Porque me gustas tú Me gusta tu amor de verdad No, 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 no No, 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 no Chí, chí Gracias por ver el video